Cada partido, de acuerdo a sus características, se desfija sus objetivos y avanza, sin perder la perspectiva del socialismo. Son declaraciones de Guillermo Tellier, timonel del Partido Comunista chileno, luego de participar el pasado 28 de julio en un foro de partidos marxistas para organizar el avance del comunismo en el mundo. Todo esto en una semana clave en la que el oficialismo discutió los compromisos concretos de cambios a la nueva constitución si es que triunfa la prueba en el plebiscito. En la cumbre, Xi Jinping dijo que el marxismo se puede adaptar a las condiciones de cada país y Díaz-Canel acusó una campaña de desinformación contra su ideología que partidos marxistas del mundo se unan. Ojalá le den las ponencias, ya se han empezado a publicar algunas, desde la lectura del estudio de ellos creo que se puede afianzar en nuestra concepción del mundo, nuestros planteamientos ideológicos y también lo que hemos discurrido en Chile como proyecto de país. Pensemos también que los cambios que se han ido produciendo en diversas zonas del mundo, entre ellas Latinoamérica, posibilitan mirar de distinta forma el futuro de nuestro pueblo. Expectativas más claras. Agregó Tellier en entrevista con Radio Nuevo Mundo, una emisora perteneciente al Partido Comunista. Si bien no participó directamente en el foro, el presidente de China, Xi Jinping, envió una carta de felicitaciones al encuentro en donde compartió algunas reflexiones sobre la vigencia del marxismo. Es una responsabilidad común de los partidos políticos marxistas continuar adaptando el marxismo a las condiciones nacionales y a los tiempos para iluminar el camino hacia delante de la humanidad con la luz de la verdad. Señaló Xi Jinping según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Ese mismo 28 de julio, el órgano oficial de comunicación de la dictadura cubana, el diario Granma, reprodujo el discurso completo que leyó en el foro el líder de la isla, Miguel Díaz Canel. El añejo y temido fantasma del comunismo ha vuelto a recorrer el mundo con sus banderas de esperanza y eso ha hecho más agresivas las campañas contra todos los que cuestionan el status quo, evitando por todas las vías que el socialismo pruebe sus posibilidades, potencialidades y viabilidad. Para ello están usando los instrumentos perversos de la guerra no convencional, los laboratorios de intoxicación mediática, toda la campaña de desinformación, mentiras, doble rasero e hipocresía, a través de las redes sociales con el objetivo de fracturar y dividir. Esta acusación planteada por Díaz Canel se asemeja a la estrategia utilizada en nuestro país por el gobierno del presidente Gabriel Boric y los sectores de extrema izquierda que participaron en la Convención Constitucional, quienes han tildado de fake news varias de las críticas fundadas que ha tenido la propuesta de nueva Constitución. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.